Hola a todos, gracias por conectaros de nuevo al blog Guadalajara en Guerra. Estamos en uno de los valles más bonitos de la provincia, el valle del río Badiel. Allá al fondo tenemos Argecilla, donde hay tres fortines franquistas muy bonitos. Y justo aquí debajo tenemos Ledanca. El Badiel continúa a lo largo de este valle hasta más allá de Mudués, que visitaremos más tarde. Y por este valle atacó la división del coronel, la brigada del coronel Marzo. Era la primera brigada de la división Soria y su misión era cubrir el flanco izquierdo del cuerpo de trupe voluntaria. Ellos avanzaron muy rápidamente en los cuatro primeros días. Toman primero Argecilla. Antes habían tomado Mirabueno, lo que les facilitó el camino a los italianos, por la carretera hasta Almadrones. Después cae Argecilla allá al fondo, Ledanca, este pueblo es el siguiente que cae. El siguiente será Valfermoso de las Monjas, que está justo ahí, escondido detrás de esa loma. Y suben hacia los altos de Jadraque. Tomarán Miraldío, donde hay combates muy fuertes, y después Jadraque. Un tema importante que me gustaría destacar es que la división Soria estaba compuesta por 15.000 efectivos. 8.000 de los cuales eran los temibles Moros de Franco. Y digo temibles porque en 1921 ocurrió un hecho que conmocionó a la sociedad española. Fue el desastre de Anual. En el desastre de Anual murieron 9.000 soldados españoles. Muchos de ellos soldados de reemplazo seguramente de pueblos de Guadalajara también. Porque los hijos de las familias pudientes se libraban de ir a la guerra de Marruecos. Igual que se habían librado anteriormente muchos de sus padres que no fueron tampoco a las guerras de ultramar. Cuba y Filipinas, Puerto Rico. Pues como decía, en el desastre de Anual mueren 9.000 españoles. En una operación de castigo del general más nefasto de la historia de España, que fue el general Silvestre. Él envió a 9.000 hombres a la muerte. Se adentró en el RIF sin agua, sin munición suficiente. Y acabaron todos muertos. Incluso el propio general Silvestre. Cuando los españoles vuelven a tomar control de la zona, se encuentran el campo regado de cadáveres, abiertos los vientres y quemados vivos. Yo me acuerdo hace 50 años, cuando tenía 7 años, el tío Cayo, en Alustante, que me hablaba de sus experiencias en Marruecos y de las temibles gubias, aquellos cuchillos curvos con los que rajaban el vientre los rifeños a los españoles. Veremos que esa es una de las causas por las que el avance es muy rápido. Defendiendo esta zona están tropas bisoñas, Brigada 49, Brigada 50 de la República, pero la cosa cambiará dos días después. El 12 de marzo, vamos a ver que se produce un giro de 180 grados y la república volverá a tomar el control de la batalla. Aquí vemos un casquillo Mauser en estas posiciones republicanas. Esta es una punta de bala Mauser que fue, esta bala fue disparada justo desde el otro lado donde estuvieron los nacionales. Mauser, de nuevo del ejército popular de la república. Aquí vemos un casquillo de fusil, el fusil ruso Mosinagán. Vamos a ver, ahí se ve fabricado en 1927, debajo. Y la letra landa encima, que es la fábrica de Lubyanka, en Ucrania, en aquel tiempo una república soviética. Un casquillo Mauser con el marcaje de la letra M y las dos teorías sobre este marcaje. Unos dicen que es de la Metalwagen Fabrik en Austria y otros la M de Madrid, de la fábrica de Villaverde. ¡Mosinagán! Estamos ahora en La Solana. Aquel pueblo que vemos debajo es Mudués. El otro día hice un vídeo desde allá arriba, que es la zona de la Umbría, donde estaban las posiciones republicanas. Hoy estamos en La Solana, para reconocer el terreno donde estaban las posiciones franquistas. Al fondo vemos la urbanización El Mirador del Cid, de Trijueque, y justo debajo, no lo vemos desde aquí, y está el pueblo de Valdearenas. El día 13 de marzo, cuando Lister contraataca, algunos de los penenere que se encontraban en Trijueque, escapan hacia Valdearenas con un rehén que era un chico de 16 años y al que apuntan con una pistola para que les saque del pueblo y les lleve a zona segura. Aquí vemos de nuevo Mudués y al fondo Valdearenas, el pueblo a donde acompañó aquel chico de Trijueque, de 16 años, a los italianos. Según dicen los ancianos, cuando llegaron a Valdearenas, lo liberaron. Detrás, veremos, no se ve desde aquí, el cono de Ita está justo detrás de esa loma que tenemos enfrente y al fondo, aquel pueblo que se ve en aquel campo de Colza, es Torre del Burgo. Ahí es donde la 12 Brigada Republicana consigue parar a los hombres de Moscardo Guzmán. Eran hombres curtidos en la batalla, no se asustaban de los moros de Franco porque estos hombres venían del infierno, del infierno del Jarama. Aquí vemos una prueba del intercambio de artillería entre los dos bandos. Este es un trozo de metralla de un proyectil que aún conserva la banda de fuerza, como podemos ver. El proyectil se lanzó desde la umbría que era la zona republicana, en medio del pueblo. En la cresta de la Solana hay muchos pozos de tirador como este. Algunos estaban cubiertos con tejas. Podemos ver algunos restos. Aquí vemos un peine del fusil Mauser, en este caso del Ejército Nacional. Gracias por ver el video.